Buenas tardes, señor presidente, señores diputados y a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Roxana Soriano, soy abogada. Bueno, mi experiencia laboral ha sido sobre todo en la empresa privada, en la industria de la aviación. Por más de 20 años fui parte del equipo legal operativo de un holding de aerolíneas que prestaban servicios de transporte aéreo comercial en América y en parte de Europa. También fui apoderada de todas las aerolíneas y de su taller de mantenimiento. Posteriormente pasé a trabajar en la administración pública. Fui nombrada comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Soy secretaria técnica del CRF-SICA, el sistema fiscalizador regional de la Secretaría de Integración Centroamericana. También soy la presidenta del Comité Asesor Jurídico de OLACEF, que es la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadores Superiores de Latinoamérica y el Caribe. También soy parte de su junta directiva. También soy presidenta del organismo centroamericano de fiscalización de entes superiores. Presidenta de la Cámara de Segunda Instancia y presidenta de la Corte de Cuentas actualmente. Buenas tardes. Gracias, licenciada. Bastante amplio. La verdad es su hoja de vida. Además, dice acá que tiene máster en negocios internacionales, como usted lo mencionó, abogada, diplomados diversos, diplomado en aspectos generales de sistemas políticos y de la gestión pública, diplomado en derecho aéreo internacional, diplomado en derecho aeronáutico, diplomado en la ley de procedimientos administrativos. Para iniciar tal vez la ronda de preguntas, a mí me gustaría enfatizar en algo. Como usted sabe, en la entrevista anterior, el diputado Chamagua hablaba sobre eso. Pero, como usted sabe, para nosotros, y de hecho para esta Asamblea Legislativa, fue muy importante desde que nosotros llegamos, algunos de nosotros que tuvimos el privilegio de servir en esta Asamblea Legislativa desde el periodo anterior, el tema de nuestros hermanos salvadoreños que viven en el exterior. Esta fue una promesa que el presidente Bukele siempre le hizo a la diáspora. Y nosotros, como diputados, cuando venimos aquí en el 2021, fue una promesa que quisimos que se cumpliera. Y se cumplió. Se montó una comisión que tuvo muchísimo trabajo, muchísima participación, sobre todo con nuestros hermanos de la diáspora. Y se realizó algo que todas las asambleas y gobiernos anteriores siempre le negaron a la diáspora. El derecho a poder participar con su voto activo. Y en el 2024, la diáspora participó, nuestros hermanos salvadoreños que viven en el exterior, participaron. La verdad que fue una participación muy importante, partiendo de que teníamos como historial 5.000 votos, creo que eran 3.000. 3.000 votos teníamos en las votaciones anteriores. Y ahora, pues, los números que se llegaron no tienen comparación con esas referencias que nosotros teníamos. Entonces, se le dio voz a la diáspora y participación en la democracia de nuestro país. Pero, pues, obviamente, por ser primera vez, existieron algunos reclamos válidos de nuestros hermanos. Algunos de ellos eran tan básicos como el hecho de que a las 5 de la tarde les habían cerrado algunos centros de votación, con gente afuera, incluso, esperando el poder votar. Bueno, no tenía mucha lógica eso. Entonces, basado en esas cosas que seguramente usted algunas sabrá y se habrá dado cuenta, qué aportes se daría específicamente para que nuestros hermanos salvadoreños que viven en el exterior tengan más facilidades para poder votar y para poder tener la voluntad, pues, de ellos reflejada aquí en nuestro país. ¿Qué aportes específicos se podría dar para eso? Fíjese, señor presidente, que de verdad que eso fue una deuda histórica para nuestros hermanos en el exterior que tuvieran esa oportunidad de votar y de elegir a sus representantes políticos de su país. Ellos son una importante, aportan con sus remesas, pues, al país y creo que era necesario darles esa oportunidad de tener representatividad. Yo creo que las fallas que se vieron en esta oportunidad se pueden mejorar definitivamente teniendo nuestros propios sistemas de votación. No cerrar a las 5 de la tarde, hacerlo de manera electrónica. Creo que sería lo más fácil hacerlo y para darle la oportunidad que todos puedan votar. Muchos de ellos tenían que trasladarse por horas desde sus casas para tener la oportunidad de votar y hacer colas enormes. Eso no es justo. Creo que hay que reivindicarlos, darles el papel importante que juegan en la economía del país, facilitándole, por supuesto, los sistemas informáticos para que puedan accesar a un voto más fácil. Qué bueno escuchar eso porque, sobre todo en el cargo de presidencia, que va a ser, obviamente es un voto colegiado al final y todos sabemos de que es, no es la decisión de una persona, sino que es de la mayoría y en muchos casos hasta de cuatro votos se toman decisiones en el Tribunal Supremo Electoral. Pero para nosotros como diputados de esta Asamblea Legislativa, si hay algo que lo hemos platicado y estamos todos en esa misma visión, es que queremos que se le dé un trato y respeto a nuestra diáspora, a nuestros salvadoreños que viven en el exterior, porque es algo más que alguna oportunidad que diríamos, es un derecho que ellos tienen. Entonces, necesitamos que ellos tengan más acceso, que tengan más puntos, que se les dé la importancia que ellos tienen y que se han ganado, pues, para que puedan tener más centros de votación, como usted lo decía, métodos electrónicos, a pesar que nosotros dimos 30 días para que pudieran votar, los salvadoreños que tienen DUI con dirección afuera, en el exterior, y pues los salvadoreños que tienen el DUI con dirección nacional, o sea, que todavía lo tienen acá, el día de la elección, pues, ellos pudieron acercarse de manera presencial a votar. Y lo vimos que se hizo masivamente, pero creemos que eso se puede hacer, podemos duplicar esa cantidad, porque muchísima gente, algunos incluso se quedaron sin votar. Y eso no es justo. Entonces, necesitamos un tribunal supremo electoral que le dé la importancia debida a nuestros hermanos en el exterior, porque al final, nosotros como diputados firmamos un contrato social con el pueblo salvadoreño de tres años, pero la decisión que se tomó de que nuestros hermanos de la diáspora puedan votar y tener participación, participación, esa va a quedar para siempre. Nosotros vamos y venimos y tenemos un contrato, como decía, definido de tres años. Pero ya ese derecho que ellos se ganaron y que gracias a Dios se pudo lograr, esa promesa que se pudo cumplir, es algo que va a quedar y que ya no va a tener retroceso. Así es que, sí es importante para esta comisión tener esa, eso, por lo menos esa, el conocer el punto de vista de ustedes sobre este tema en específico. Diputado Reinaldo Carballo Carballo. Gracias, presidente. Bienvenida, licenciada Rosana. Fíjese que lo que vimos ayer de Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Al ser electa de usted, magistrada del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué mecanismos implementaría usted para que eso no suceda en nuestro país? Creo que los sistemas electorales definitivamente tienen que mejorarse con tecnología, ¿verdad? Cuando aplicamos métodos de restricción, creo que se evita el fraude y sobre todo también fomentar ese deber cívico en los salvadoreños de que con su voto garanticen ese sistema democrático. El país necesita mejorar. ver situaciones que suceden como en Venezuela, por ejemplo, de verdad creo que debe motivarnos a nosotros para mejorar nuestro sistema electoral, reformar leyes, modificarlas, si es necesario, para que no nos pase a nosotros aquí en el país. diputado Serafín Orantes. Gracias, presidente. Bienvenida, licenciada Roxana Soriano. Primero, muy contento de que usted comparte la visión que valga la redundancia, compartimos la mayoría diputados de la Asamblea Legislativa en el sentido de haberle honrado la ciudadanía a estos salvadoreños que por años se les veía impedido el acudir a emitir el sufragio que bien ganado y lo plasma la Constitución en alguno de sus artículos. Qué bueno que tiene la visión de que esta gente con sus remesas, con su apoyo, con sus mejoras a las familias acá pues han dignificado mucho a nuestro país. Estoy seguro que de ser usted electa acá magistrada y por supuesto presidenta de ese organismo colegiado incrementaría aún, se le facilitarían más algunas cosas que todavía en el camino sé que faltan para que muchos ciudadanos, como bien usted lo decía, que con cuatro o cinco horas de manejo aún así llegaron a los centros de votación. Algunos de ellos llegaron un poco tarde por las distancias y por el tráfico y por las colas que el entusiasmo que se ha creado fuera de nuestras fronteras patrias han hecho de que muchos ciudadanos abarroten los centros de votación presencial. Sé que usted incrementaría esa parte. Lo otro sería, la pregunta en sí concreta sería, hemos tenido un Tribunal Supremo Electoral con algunas fallas. así a grosso modo que considera usted que son las reformas que el Tribunal necesita para que tenga esa certeza y para que tenga esa credibilidad y poder tener a una ciudadanía que pase el 54 o 55 por ciento de la votación que incremente el número de votantes para que nuestro sistema sea cada día más creíble entre mayores el porcentaje de los ciudadanos que acuden el día de la votación pues indudablemente el resultado es más considerable, es más real a lo que los y las salvadoreñas esperamos en esto. y gracias de nuevo por estar acá con nosotros. Buenas tardes, gracias. Creo que es importante que como salvadoreños pues nos inspire ese derecho ciudadano de ir a los centros de votación a ejercer nuestro voto. Pero lamentablemente se cometieron algunos errores que hay que corregir por supuesto en esta votación. Creo que es importante apostarle a la tecnología, ¿verdad? Invertir en tecnología, también en capacitar al personal, hay que tecnificarlo. Si es necesario pues hay que mandarlos a países referentes que tienen unos sistemas democráticos, electorales que lo hacen de manera electrónica. Casi todo el proceso de votación lo estaba viendo aquí la semana pasada que hablaban de Estonia, creo, donde todas las votaciones se hacen de manera electrónica. Entonces eso facilitaría enormemente a la gente poder ejercer ese derecho ciudadano. invertir mucho en herramientas, creo yo. También es importante que hagamos nacer ese civismo en todos los salvadoreños para que se motiven a ejercer el voto porque entre más personas votan creo que eso da legitimidad aún más a los procesos electorales. Diputado Raúl Chamagua. Gracias, presidente. Licenciada, bienvenida. Buenas tardes. Creo que el común denominador en esta mesa que hemos encontrado con todos los aspirantes es que identifican algunas debilidades en el proceso del sufragio en el extranjero. Algunos se van por la parte de la tecnología, otros por la parte operativa. Sin embargo, nuestra diáspora manifestó en reiteradas ocasiones que falló algo y que yo coincido con ellos y fue la comunicación. El Tribunal Supremo Electoral desde mi punto de vista yo lo digo de manera muy humilde creo que ahí sí fue muy débil en la parte de comunicar cómo iba a funcionar el voto en el extranjero. Hay otros países donde tienen una población de sus ciudadanos en Estados Unidos donde hacen una campaña de comunicación intensa. Se invierte por supuesto y creo que esa no era una excusa en caso de que lo mencionaran porque nosotros igual de alguna ocasión como diputados en la legislatura anterior manifestamos que si era necesario reforzar algún tipo de presupuesto para beneficio del voto en el exterior lo hacíamos. Entonces yo creo que la comunicación juega un rol muy importante para este tipo de ejercicios para las elecciones en palabras más concretas tanto del extranjero como elecciones domésticas y también porque tenemos que al final todos jugar un rol muy importante de incentivar a la población eso también es un punto que coincide creería yo entre todas las personas que hemos entrevistado. ¿Cuál sería su propuesta en materia de comunicación para mejorar el canal entre el Tribunal Supremo Electoral y la ciudadanía? Quedémonos con la diáspora pongamos que ya estamos en el próximo escenario de una elección y se necesita que la diáspora nuevamente vuelva a participar. claro todos los errores que ya los identificamos hay que corregirlos y este es uno que hay que corregir que es el tema de la comunicación cómo hacer para que nuestra población que es tan dispersa y por eso el término diáspora cómo hacer que nuestra población de alguna forma conozca que pueden votar. Había gente incluso que ya en el periodo como lo mencionó el presidente Castro de los 30 días desconocían que podían votar y por supuesto había liderazgo de nuestra gente de nuestra comunidad en el exterior que asumían un rol que no les competía porque ellos prácticamente empezaron a educar si les queremos llamar así y a comunicar de cómo podían votar entonces esa es mi pregunta de manera concreta la primera cómo mejoraríamos la parte de comunicación específicamente para los procesos electorales en el extranjero. creo que los las redes sociales juegan un papel importante actualmente y hay que hacer un uso un uso de ellos sobre todo en estos procesos electorales apostarle a la comunicación pagar espacios para que ellos se enteren si es necesario la no participación de los hermanos en el exterior es casi una discriminación tienen derecho igual que los que vivimos aquí en El Salvador y también fomentar yo creo que es importante que todos no solo en el exterior sino en territorio nacional apostarle a la votación electrónica para todos y no hacer esa diferencia de que los que tienen DUI tienen que con residencia en El Salvador tienen que acercarse en Baja no tiene que ser un beneficio para todos tendríamos muchísima mayor participación de nuestros hermanos en el exterior si le facilitamos la votación a través de manera electrónica acordémonos que ellos tienen dos tres trabajos muchas veces y les es difícil ir a hacer las colas a los consulados por horas fue triste ver en la televisión que había unas colas y estaban bajo la lluvia todavía esperando a ver si abría nuevamente el centro de votación y poder ejercer ese deber ciudadano estaban entusiasmados entonces nosotros como país creo que debemos de honrarlos a ellos facilitándole los medios y los canales electrónicos para que puedan elegir ese derecho ciudadano excel